El gerente del hospital Jorge Cristo Sayón, Franklin Hernández, nos cuenta cómo va Villa de Rosario en cuánto es el porcentaje de las personas vacunadas para la prevención de diferentes enfermedades, ya que en años anteriores llegaba a alcanzar hasta un casi 100%. Pues escuchemos qué nos dice el gerente del hospital Jorge Cristo Sayón. Buenas tardes para todos, un gusto saludarlo y gracias por visitarnos. De la vacunación tenemos que decir que todavía estamos pendientes de cumplir la meta. En este momento debería estar el municipio de Villa de Rosario en un 39% de cobertura por el tiempo en que estamos. Sin embargo, estamos bajitos, estamos en un 31%, nos falta un poquito. Es por esto que la alcaldía y el hospital de Villa Rosario Jorge Cristo Sayón hemos implementado una estrategia muy innovadora para el municipio. Y se trata de ir hasta las casas mediante un agendamiento que las mismas personas nos hagan para ir hasta sus casas a vacunarlos. Para eso hemos diseñado un link en donde la gente se programa. Nosotros hacemos una organización georreferencial y vamos a ir hasta la casa a vacunar. Esto con el fin de fortalecer y llegar a la meta. Sin embargo, también vamos a contratar a un equipo de vacunadores para que podamos hacer jornadas extramurales en cada uno de los barrios de la ciudad. Igualmente, para poder cumplir la meta, a través de los equipos básicos, que son unos equipos multidisciplinarios, con médico, enfermera, psicólogos, auxiliar de enfermería. Estamos yendo a cada uno de los barrios, a cada uno de los territorios. Y allá estamos también caracterizando a la población y nos estamos dando cuenta las necesidades de esa población. Nos estamos dando cuenta entonces que algunos niños y adultos mayores están sin vacunación y esas personas también las estamos captando. Así que con esas estrategias vamos a ver, vamos a hacer todo lo posible para lograr la meta que siempre ha destacado al municipio de Villa Rosario. Bueno, estamos hablando prácticamente del plan básico que con esos equipos se llega a la población directamente. Personal que hace el cubrimiento, dentro del personal no solamente están los vacunadores, ¿qué otro personal hace esa visita? Bueno, el municipio de Villa Rosario ha sido afortunado porque el Ministerio de Salud les ha asignado 16 equipos básicos. Significa que tenemos alrededor de 120 personas en todo el municipio, desplegados por todo el municipio, yendo a cada casa, a cada microterritorio, a cada barrio, junto con las juntas de acción comunal, con todos los líderes de salud del municipio, estamos coordinando el llegar a todos los rincones de Villa Rosario. Este equipo está organizado o está conformado por, como les dije, por un médico. En cada equipo, o sea que son 16 médicos por toda la ciudad. Enfermeras, jefes, psicólogos, fisioterapeutas, auxiliar de enfermería. Son ocho personas en cada equipo básico. Y cada equipo básico, entonces, estamos yendo a cada barrio, a cada casa, estamos entrando a la población, y allá vamos a hacer una caracterización de la población. ¿Qué significa la caracterización? Que vamos a saber quiénes viven en esa casa, la edad, las necesidades en salud, y vamos a resolver en territorio, vamos a resolver allí sus necesidades. Vamos a hacer consulta externa, vamos a programar el tema de la vacunación, y vamos a mirar de qué se está enfermando la gente. Con este equipo básico, pues, esta propuesta tan innovadora, vamos a poder cubrir toda la ciudad. Hay una pregunta extra, doctor Frankin. Vemos que el consultorio de fisioterapia que dirige la doctora Teresa y Abril, el espacio es muy pequeño para la demanda de tantos requerimientos que se hace por parte de la población. ¿Hay que esperar hasta que ponga en funcionamiento el nuevo hospital, o hay de pronto algún plan de contingencia para de pronto ampliar el espacio físico? Porque hay muchísima la gente que requiere de estos servicios. Pues la verdad es que las EPS, nosotros vivimos de los contratos de las EPS, ¿cierto? Si no nos contratan, no podemos prestar el servicio. Y desafortunadamente el servicio de fisioterapia, pues, no lo tenemos contratado con las EPS, con todas las EPS. Entonces, es por esto que, pues, digamos, no le hemos fortalecido este espacio, primero porque tenemos que empezar una negociación con las EPS, porque sí, hay mucha demanda en la ciudad, las terapias deberían, según las EPS, deberían irse para Cúcuta y, pues, eso le trae costos y dificultades a las personas para desplazarse. Sin embargo, pues, el hospital sigue garantizando el servicio de fisioterapia a toda la población, también tenemos servicio particular, pero en el nuevo hospital le hemos adaptado, hemos diseñado un espacio súper moderno, súper espacioso, que va a garantizar que podamos negociar con las EPS el servicio a fisioterapia y podamos prestar un servicio a la comunidad. Doctor Frank, ¿qué es la atención al público? Hemos visto que ya esas colas que se venían haciendo a la entrada del hospital han disminuido. ¿Se debe a qué? Bueno, primero, pues, hemos reorganizado la atención, el agendamiento de las citas, que también, o sea, se cruzaban las dos filas, se cruzaban aquí, las de la toma de muestras con el agendamiento y con las personas que entraban a la consulta. Entonces, hemos diseñado, hemos cambiado la estrategia y nos ha dado resultado. Le hemos cambiado la cara al municipio, pues, cuando llegamos el primero de abril, lo primero que hicimos, pues, es despejar, digamos, el espacio público. Las ambulancias estaban arrimadas al hospital, pareciera que no fueran del hospital, sino que fueran arrimadas, y generamos de que las ambulancias hicieran parte del hospital. También cambiamos la fachada, ya una fachada más sobria, más elegante, con mejor aspecto, y eso también hace que la cara al hospital cambie. Igualmente, pues, estamos implementando e impulsando dentro de nuestros colaboradores para que el hospital preste un servicio de salud con calidez, que es con amor, con empatía, ser amigables, cariñosos, ponerse en los zapatos de los pacientes, y esa es la cultura que vamos a implementar, que le tengamos amor y cariño a los pacientes. Entonces, esta estrategia ha mejorado, sin embargo, no es suficiente, no es suficiente, y estamos mirando, tratando de diseñar que el call center cambie su manera, su herramienta. Vamos a crear una plataforma a través de un chat, donde la gente, a través del chat, puede interactuar y agendar su cita. Este chat, aquí en Villarosario, lo que más maneja la gente es el chat, desde el viejito hasta el niño, manejan el WhatsApp. Entonces, a través del WhatsApp, un WhatsApp interactivo, donde los radiooperadores van a interactuar con las personas y también vamos a evitar que se formen las colas. Esto va a ser, pues, digamos, progresivo, porque hay que entrar en una cultura, mientras enseñamos a la gente a interactuar, pero el WhatsApp es muy amigable, como otras instituciones lo hacen. Otras EPS también tienen implementado ese chat, les avisan, la idea es que ese chat, a través del WhatsApp, les agendamos la cita, les recordamos el día anterior que tienen la cita, y media hora antes les preguntamos, ¿vas a venir? Porque esa es otra situación, la gente agenda, pero no viene, y no cancela, se lo olvida, etc. Entonces, con el chat inteligente vamos a estar muy pendientes de los pacientes, les vamos a recomendaciones, dependiendo del tipo de enfermedad. O sea, va a ser una cosa bien innovadora, y pues estamos trabajando en eso. Yo creo que por ahí en unos tres meses estaríamos dando una noticia muy buena para los usuarios de Villa Rosario.